Ya están con nosotros en el piso dos periodistas que de política saben un montón. Con ellos vamos a estar conversando sobre todo lo que dejaron las PASO 2019. La verdad, sorprendieron y mucho algunos resultados y además siguieron pasando cosas en los días siguientes. Vamos a estar hablando con ellos enseguida, en un ratito. Y ahora vamos a ver un pequeño informe como para meternos en tema y vamos al libro. El pasado 11 de agosto vivimos las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. En La Rioja votó casi el 70% del padrón habilitado. Los candidatos y candidatas a presidente de la Argentina que participaron en las PASO debían superar el piso del 1,5% de votos para poder competir en las elecciones generales. También se definieron candidaturas para gobernaciones provinciales, jefatura de gobierno porteño y representantes del Congreso Nacional. En las elecciones generales, el próximo 27 de octubre, ganará en primera vuelta el candidato o candidata que obtenga el 45% de los votos o supere el 40% con una diferencia de 10 puntos sobre su contrincante. De lo contrario, habrá balotage el 24 de noviembre. Las PASO fueron un termómetro del escenario electoral de octubre. En el tema del día analizamos el panorama provincial y nacional. Bueno, bienvenidos a este programa Toma Nota, Matías Mera Gelman, María Rosa de Santo, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto tenerlos acá hoy para hablar de este tema que creo que para donde vamos hay un montón de gente, o sea, como tema central de charla de mesa, de oficina, de todo. Decíamos ahí en el informe, votó mucha gente en estas elecciones, en estas primarias, ¿no? Sí, las legislativas en general siempre son un poquito más bajas. Sí, en general, sí, concentrar menos atención. Igual yo quiero aclarar que no voté, digo, para empezar. No voté porque no iba a legitimar unas PASO que no eran PASO. Así que como anularon que eran primarias, porque no se elegía ningún candidato, nada. No eran abiertas, por lo tanto no eran simultáneas, yo decidí que no eran obligatorias. O sea, voy a tener que pagar 50 pesos. María Rosa, vos decís que no fueron PASO, ¿por qué no se pudo elegir? No lo digo yo, no fueron PASO. Salvo por un punto, ¿no? Que era importante y que me hago cargo, que uno podía optar por partidos chicos para que lleguen a octubre. Para que alcancen el piso del 1,5%. Claro, del 1,5%. De hecho, está en discusión en este momento si las próximas elecciones van a ser con PASO o no. No, el sistema político está discutiendo que ha sido un proceso que se ha vaciado de sentido en ese sentido. Yo sí voté, pero creo que no tuvo mucho sentido o no tiene mucho sentido, más que como una gran encuesta que te permite ubicarte en el mapa político. Es un arte argentino, digamos, que hacen las mejores leyes y las vacían de sentido. Puede ser el contenido. Pero para algo que sí sirvió fue como para tener un panorama de lo que puede llegar a pasar en octubre en las elecciones generales. Sorprendieron los resultados. Sí. ¿Qué me pueden decir de eso? Que también nos sorprendieron los resultados. A nosotros, a los encuestadores. Alguien los va a tener que demandar a los encuestadores. A los candidatos. Pero oyendo esto, las encuestas... ¿Es posible que ninguna encuestadora haya dado manejo? Bueno, ahí me parece que hay que pensar también en un fenómeno social interesante. A ver, aclaremos a la gente. ¿Qué era lo que decían las encuestadoras y finalmente qué terminó sucediendo con el frente de todos? Las encuestadoras decían que había como una especie de empate técnico que no estaba muy claro, que probablemente ganaba Fernández, Fernández-Fernández, digamos. Sí. Pero por un margen chico. Igual, a ver, a mí no me cierra nada. Sinceramente, perdón que me pongan abogado del diablo, pero el viernes por los mercados circuló una encuesta que daba muy buena posición para el oficialista. Y eso atemperó todos los problemas del dólar. Y da la casualidad que eso también fue falso. ¿Entendés? Y se tardó demasiado en salir a resolver, a mitigar el problema el lunes al mediodía por parte del Banco Central. A ver, a mitigar el problema que se disparó el dólar. Claro. Recordemos eso. Entonces, ¿para mí qué? Porque en realidad no era para mí, sino necesitaban actualizar un poco el dólar y lo dejaron correr. Y después fue todo muy patético. Yo creo que también hay un factor, perdón, ¿no? Es que hay un factor de voto vergüenza que no pudieron medir las encuestas. A mí me da la sensación de que en estos procesos que hay en diferentes lugares, de que la gente no vota a favor de, sino que generalmente está votando en contra de, pasó en el 2015, da la sensación de que un poco pasó en este 2019 también. Hay un tercio kirchnerista, llamarlo de alguna manera, un tercio macrista, y ese tercio del medio, que fue el que inclinó aparentemente la balanza en este caso, no va a decir en la encuesta que vota Fernández porque sigue teniendo un rechazo muy fuerte al peronismo. Y es un voto, en algún punto, avergonzado, si lo querés. Lo llevo a la capital. En la capital de La Rioja sacó el 45% a Alberto Fernández. Y uno no tiene la sensación de que 4 o 5 de cada 10 personas que se encuentran estén defendiendo públicamente al gobierno que gestionó hasta el 2015. Entonces, ahí me da la sensación de que también puede haber existido gente que votó y en esto del enojo con votar en contra de, no dice o previamente no expresaba su posición política. No sé si lo logró. Te escuchaba el otro día en la radio y decías, se cumplió un poco lo de la teoría de la espiral del silencio. Claro. No digo a quién voto porque creo que puede pasar otra cosa, que quizás en eso tuvieron mucho que ver las encuestadoras. Sí, también, porque no se cree en las encuestadoras. Y hay mucha denostación de todos los votos. El que vota a Macri es un globoludo, está descalificado, y el que vota a Cristina es un choriplanero. Entonces, capaz que el que tenía su voto decidido no lo expresaba públicamente porque no quería arruinar la mesa familiar, porque quería seguir extendiendo. Bueno, eso puede haber ocurrido para que los encuestadores le erraran por tanto. Lo cierto es que el porcentaje fue muy grande, muy alto a favor del Frente de Todos, en relación a Juntos por el Cambio, que eran las dos principales fuerzas. ¿Cómo creen ustedes que marca un poco el panorama político a partir de ahora? ¿Qué va a pasar? ¿Tienen posibilidades todavía el Juntos por el Cambio? En este interregno dos meses que faltan. Claro, de acá a octubre. ¿En Argentina dos meses? Está muy difícil. O sea, ¿Macri tiene posibilidades de ser reelecto? Sí, tiene. Para mí sí, matemáticamente. Supongamos que Fernández tiene el 47% de los votos, contando los votos en blanco se va al 49%. Uno tiene que pensar que quedan los votos de la... ¿Dónde los puede ir a buscar? ¿Los puede ir a buscar en los votos de La Baña? ¿Los puede ir a buscar en los votos de Gómez Centurión, que son votos más cercanos, los votos de Sperd, que son más... Uno no imagina que un votante de Sperd pueda votar a Fernández Fernández. Sí. Y que aumente la cantidad de gente que votó. Votó el 75%, llevar la cantidad de gente que vote al 80, 85% y que la mayoría de los que vayan a votar, como son gente enojada con la política supuestamente, puedan estar más cerca de votar a Macri. Sí, pero... Es muy difícil. A ver, hay que votar a Macri. Perdonen, pero yo no soy CAI, todo el mundo lo sabe, digamos, pero hay que votar a Macri. O sea, un tipo que estaba absolutamente... superado por la situación. Yo creo que en el 2015, recuerdan cuando gana, se sorprende porque gana y ahora se sorprende porque pierde. Es como si viviera en un termo, ¿no? Es decir, el que votó a Macri el domingo, ¿todos lo van a volver a votar? Cuando salen a una conferencia de prensa a decir que él no sabe qué va a hacer, tanto que Pichetto tiene que decir, no, pero está, ¿cómo dijo? Bajo control. Está en control. Está en control. Está en control el presidente. Sonó muy de la ruística esa frase. Sí. Pero más allá de eso, vuelvo a esta idea que vos planteabas. Lo que pasa es que... Sí, nada más lejano mío. También hay que pensar... Aparte es de octubre, no es el balotaje. Vos podés votar otras opciones. Pero me parece todavía que hay que volver a revalorar que la gente no está votando en positivo. No, claro. Un porcentaje. No es mi caso. Yo voto en positivo porque creo en una idea, pero hay gente que vota más desde el enojo con el otro. Sí, sí. Y cuando se vota desde ese lugar que tiene un componente más de pasión que de razón... Pero es lo que te digo. O sea, si vos estás enojado con el dinerismo, estás enojado con la baña, estás enojado con el peronismo en general, digamos. Estás enojado con la derecha, ponele y no le crees a la izquierda. ¿Cómo podés votar a esa persona? Porque el enojo no es racional. El enojo no tiene un componente que vos podés explicarlo. Pero es que el presidente tampoco. O sea, no le podés confiar a un país. Bueno... A un hombre que dice que no sabe qué hacer y que él no tiene nada que ver. Te lo revierto. ¿Cómo llegó Macri a tener un gobierno que tiene tres años y medio de gestión sin ningún mérito para mostrar? Hago la salvedad del INDEC que se volvió más claro durante el macrismo. Pero sin tres años y medio demostrar ninguna buena noticia. Un récord de endeudamiento. Un récord de endeudamiento. Nada bueno para mostrar y sin embargo tiene tantas chances de ser reelecto. Por lo menos tiene chances. Vos decís que por el voto de no. Yo digo que es. No, yo creo que hay gente que realmente está convencida de Macri que le faltó tiempo, que esto es revertir 70 años de peronismo. Creo que hay gente que lo cree. No soy yo. Y creo también que hay otra gente que en su malestar con el kirchnerismo o con el peronismo puede terminar votando Macri. No me parece tan difícil de entender que voten a Macri. Eso me pasa. Les hago... Perdón, yo digo. Si Macri se hubiera corrido y estuviera Vidal en su lugar, creo, es un buen razonamiento. El punto es que Macri no puede representar la propia idea. Pero Vidal tampoco. Vidal es más un símbolo de una construcción política a ver cuáles son los logros. Vidal es más racional. Vidal tiene mejor discurso. Claro. Y aún así a Vidal no le puede... Tiene una redacción un poco más, digamos, parece más capaz. Bueno, igual... No sé cómo decirlo sincero-pensivo. No, lo está haciendo, perdón. Igualmente los números... Me está destando como Macri. No, fueron... Eso me preocupa. No, lo sincero-pensivo respecto de presidencial. No, así se entendió. No, no, así se entendió. No, me encanta igual este intercambio porque es como... Es mi profesora, ¿sabés lo que me cuesta este momento? Bueno, pero está muy bueno que podamos reflexionar sobre lo que pasó. Les hago como la última a nivel nacional para que pasemos a ver qué pasó en la provincia. En unas elecciones generales, La Habana va como una tercera fuerza para presidente. ¿Qué piensan ustedes en caso de que Matías tenga razón y Macri pueda sacar... pueda remontar esto, digamos? No digo que va a pasar, digo que tiene alguna posibilidad. La tiene todavía. El voto de La Habana. ¿Se puede ir para alguno de los dos lados? ¿A dónde se va? Lo discutimos así en fuera de la... Lo acabamos de discutir. A ver. Para mí, a ver, hay un sector del peronismo, no acá, digamos, que es un peronismo, si querés, más ligado a lo histórico. Sí. Que... Y por supuesto hay un sector de no peronistas que respetan a La Habana, como yo, que vamos a ir a votar a La Habana. Y que en ningún caso votaríamos a Macri. Claro. Y no te olvides que Cristina fue magistral, porque en realidad lo que hace es ceder el primer lugar. Entonces, hasta ahí podés llegar a pensar, si Cristina te molestó mucho, digamos, como presidenta, sobre todo en la segunda presidencia, podés llegar a pensar, bueno, va a ser Alberto. Está muy bien pensado eso. De hecho, Cristina no estuvo junto con Alberto en el... No, no, se matuvo ahí. Cuando dieron los resultados. Es un perfil muy bajo, más por la figura del peso propio que ella es y las características mediáticas que siempre tuvo de ser como tan presente en el momento de los discursos. Es llamativo como logró entender lo que no logró entender en 2015 que era que ella se tenía que correr. Un par de cadenas nacionales menos en 2015 y nos evitábamos todo este proceso los últimos cuatro años. a ver, cuando ella sorprende con esa decisión, había gente del propio PRO y de Cambiemos que le estaban diciendo a Macri que se corra. Claro, el plan B, el famoso plan B de Luzcarra Vidal. De corta, claro. Pero volviendo al eje, el voto de la Baña Mati se va con Marti, con Alvaro, con Alvaro, Mar Rosa cree que no es tan lineal. Yo creo que el votante peronista que ve en Alberto Fernández una opción ya lo fue a buscar en la primera vuelta. A mí me cuesta pensar, pero es cierto que en un balotaje se juegan otras cosas. Y además, dos meses en Argentina, 24 horas en Argentina, uno no se anima a decir que va a pasar mañana. Imagínate lo que uno se puede imaginar a decir en dos meses. Entonces, dos meses me parece un proceso muy largo. En 24 horas, solo en 24 horas, nos convertimos en 30% menos pobres. Más pobres. Sí, 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 claro, una devaluación salvaje. Esto pasa en Argentina. Sí, y también hay otro dato, me parece, que es que los periodistas deberíamos como hacer una culpa de que todos nuestros pronósticos previos ninguno se cumplió. Entonces, cuando vos preguntás... Pero, ¿cuáles son los datos del pronóstico previo? Bueno, empezar a revisar. Pero cuando vos decís, nosotros te contestamos como con mucha soltura, va a pasar esto, y venimos de un fracaso, bueno, por lo menos en mi caso, de un fracaso de predicción muy grande. No, porque no es cierto. Pero, ¿por qué decís muy grande? Vos pensás... Porque yo no me imaginé nunca un resultado así. Pero sí que podía ganar Alberto Fernández. Sí que ganaba Alberto Fernández, pero no por 16 y 17 puntos. Por 15, perdón. Yo pensaba 4, 3, resultado apretado. De hecho, se hablaba de que Cristina Fernández se quedó en calafate porque ellos pensaban un resultado más ajustado y por como iban a salir a buscar ese otro voto, el de la baña, el del caño, si lo querés, difícil, pero poniendo que lo busquen, ella no tenía que estar. Pero con una diferencia de 15, a lo mejor no era tan grave que estuviera ella. Todo eso se pensó en la previa. O sea que ni siquiera ellos lo sabían. Eso sorprendió, sorprendió a los candidatos. Da la sensación de que sí. Da la sensación de que sí. Sí, es muy apasionante. Y en... No tuviera que comer todos los días. Muy apasionante. Si uno hiciera fotosíntesis. Y en La Roja también hubo un par de sorpresas, ¿no? El peronismo ganó, volvió a ganar en Capital después de un tiempo. Lo de Capital es sorprender. Vos decís más de La Roja. Está bien. Sí, sorprendió el resultado en Capital. Se esperaba el triunfo de Casas en la provincia. Se esperaba que Casas se sostenga más desde el interior que desde la capital. Sorprendió el resultado en Capital. Fue sorpresivo que gane. Y después, evidentemente, el enfermo lo arrastre. Hay un factor que uno no puede dejar de mencionar que es que Alberto Fernández se arrastró. El corte de boleta favorece un poco más. O sea, más gente votó a Alberto Fernández que a Casas en el total de la provincia. Hay un factor desgaste de la oposición también pensando en que son oficialismo que antes no lo eran. ¿Más gente votó a Alberto Fernández que a Casas? Sí, en el total provincial, sí. Un punto, muy poquito. Hay una diferencia de... Hay que ver el número final, pero muy poquitito, pero sí. Y después hay que ver el fenómeno Casas, que es un dirigente que también hay que analizarlo, me parece que es un dirigente... Esto es muy personal lo que voy a decir, pero que no me parece que tenga un carisma especial, que no me parezca que tenga una oratoria que a uno le llame la atención y sin embargo es el dirigente político con mejor imagen en la provincia. ¿Y que todos los dirigentes... ¿De eso ganaron las elecciones? No, yo digo que tiene una imagen instalada de... Qué difícil cómo explicarlo, pero de buena persona más allá de la gestión. Yo creo que Casas tiene una imagen instalada que los propios dirigentes de la oposición te dicen que si las elecciones hubieran sido el 12 de mayo y no había todo este proceso de la enmienda a Tunco, ganaba la reelección tranquilamente. Porque hay un fenómeno en Casas que, insisto, para mí no es desde la oratoria, no es desde el carisma, yo no le veo esas dos virtudes. La gestión tampoco parecía una gestión tan... Una gestión normal, si lo querés, sin grandes problemas y sin grandes logros. Y sin embargo hay una instalación muy fuerte. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo y allá me hacen así con los dedos, pero no es por... No están festejando. Es porque quedan dos minutos. Bueno, ¿quién creen ustedes que van a ser los próximos candidatos que se van a disputar la gobernación? ¿Candidatos o candidatas? Nosotros no. Bueno, ya sabemos que Beder Herrera... Sí, Beder ya lo dijo. Ya lo dije. Beder Herrera ya lo dijo. Bueno, hay que ver si no baja su candidatura por esta unidad que él propone. Él propone que si hay unidad él baja su candidatura. Claro. Habrá que ver qué arreglan para poder dejar los espacios para todos. Bueno, ya teníamos uno, digamos. Beder Herrera, Florencia López, Ricardo Quintela. Sí, estamos diciendo nombres. Igual no entiendo por qué llegamos a esta altura del año y a esta altura del proceso electoral y todavía no se pudo hacer una interna porque no pueden con interna, no pueden con el dedo, no pueden. No pueden hacer una lista. La oposición tampoco. Increíble. No, tampoco. La oposición está pasando lo mismo. Está complicada. Bueno, para las próximas elecciones esperamos tenerlos de nuevo acá. ¿Sí? Muchas gracias. Muchísimas gracias por este panorama súper dinámico, entretenido y bueno, quienes quieran verlo pueden hacerlo desde nuestras redes. Vamos a una pausa, volvemos con Delfi Fausone y el Espacio de Jueves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!